Música Po 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 Janda que se pepe Eti Ay 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 Eso de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusto esta vida te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo Eso de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusto esta vida te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo Eso de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusto esta vida te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo Todos los que josean son hijos mio Hermana ya es del barrio en Jalillo Si quiero hago que pase del mal porro al Whitton Pena, penita, pena pa' todos esos chavos ricos Con sus ganos la carrera No competido Si estoy de preocupado es porque esto está escrito Vosotros haciendo trap Un timo Su escucho y mi rito Viva camarón y tomatito Con la luz del cigarro puta estoy viendo el camino Eso de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusto esta vida te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo El barrio de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusto esta vida te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo El barrio huela a mi chuenta Son hustlers yo le doy lo que josean Tengo tres suerdos de tu pa en mi caena Y no me han metido preso porque mi abogado es crema Y porque si salgo el barrio puta se llena de fe Gana el top duela quien le duela Me he comprado un rubi y una gema pa' la nena Si no con dinero en una celda Quieren pincharme el móvil pero siempre estoy en alerta Ellos saben lo que hago pero no les doy la prueba Tengo el girra en las venas Tengo tres puñalas y las tres son traicioneras Dime a cata o a cuchillo parguela Eso de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusta esta vía te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo Lo de trabajar no es lo mio Pa mi todos los días son domingo Si te gusta esta vía te la brindo Pero si te guía te doy un kilo y me chivo Unh mans Unh fortunas pero si teaja